Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. Tras darte a conocer hace unas semanas que Marlene Favela de 42 años y su esposo, un empresario australiano, habían tenido un problema muy fuerte al punto que el empresario decidió abandonarla junto a su hija mientras él se regresó a su país a Australia y que apenas el día de ayer les diéramos a conocer que el empresario tuvo otra acción, que dejó claro que las cosas entre él y la actriz se acabaron, pues él decidió borrar las fotografías de la actriz pero además también las de su hija en sus redes sociales, la cual apenas es una bebé, lo que parecería demostrar que el rumor de que los problemas comenzaron porque él sintió celos de su propia hija, pues Marlene le prestaba más atención a la bebé que a él, podrían ser ciertos, lo que resultaría en una actitud rayando en lo ridícula de parte del empresario y por si faltara más, para confirmar que la relación llegó a su final y que muy pronto podrían anunciar de forma oficial el divorcio, ha sido la actriz Marlene Favela quien mandó lo que muchos han tomado como una indirecta, ante el abandono de su esposo, pues en las últimas hermanas Marlene se ha vuelto muy popular en la plataforma TikTok, donde recientemente compartió un video que deja entrever que en efecto el empresario se fue sin siquiera decir adiós a ella y a su hija y las abandonó a la mala, y es que en el video Marlene Favela hace una parodia de la popular serie María de todos los ángeles, en la cual menciona, ay dígame si ya por fin voy a encontrar el amor de mi vida, ya de que ando dando la prueba de amor por todos lados y luego ni a Dios me dicen, fue el corto video de la actriz con tono de comedia, pero que sus seguidores creen que llevaba su dosis de indirecta para el empresario australiano, la mayoría de los fans de la actriz coincidieron en que es bueno que se lo tomó de la mejor forma posible y que ella se dé cuenta de que lo más importante es que tiene a su bebé a su lado y que un hombre como él que fue capaz de abandonarla por celos a su propia hija, porque quería más atención que una bebé, es una persona inmadura que no le convenía y tarde o temprano la relación iba a terminar mal, así que muchos le recomiendan que es mejor estar sola que mal acompañada y que seguramente en el futuro llegará alguien que de verdad la valore a ella y a su hija. ¿Y ustedes qué piensan de este video? de Marlene Favela, ¿creen que llevaba dedicatoria para el empresario australiano y que es bueno que se lo tome con tanto humor? Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.